vamos a quedarnos con lo que va a ser la premiación por ahí con los organizadores gusto en saludarlo un gusto en saludarlo bienvenido a micrófonos del comandante pues los felicitamos por organizar todo este evento gracias a dios se termina con con bien acá en este escenario de juego en buenas tardes gracias por venir también aquí al barrio El Pinal pero no es la última y es la primera vez vamos a seguir invitándole a los jugadores que nos siguen participando aquí en Pinal y este vamos a invitar aquí al equipo del ganador que venga a recoger el premio bien yo creo que aquí está el capitán del equipo Granado gracias por venir a participar Milton Pérez de Granado y gracias por venir a participar quizás todos quieren ganar este primer lugar pero no se puede entonces uno lleva el primer lugar y gracias por participar que sean no no es la última sino que este vamos a seguir este invitándoles y gracias por obtener el segundo lugar bueno en primer lugar le damos gracias a dios por habernos traído hasta este lindo y hermoso lugar y en segundo lugar le damos gracias a los amigos de aquí de Pinal al comandante que estuvo aquí presente y le damos gracias a dios porque los trajo con bien y el primero dios que los lleve con bien también al primer lugar gracias por todos nuestros amigos de aquí de Pinal le damos gracias por habernos tomado en cuenta hacernos la invitación al equipo de tigres de granados le damos gracias y feliz retorno a casa jefe feliz día bueno por acá se hace la prevención del primer lugar para nuestro estimado amigo Flavio más conocido como el guacho por acá el conteo de el dinero comprometido para el primer lugar acá en esta actividad realizada a través de el comandante tv en la plataforma digital totalmente en facebook le vamos a dar el espacio a don Flavio que gusto saludarlo bienvenido muy bien una buena tarde para cada uno de los presentes aquí afición deportiva y como fuera también a los que nos están escuchando también en la radio pues por facebook también pues también allá en la unión americana verdad que que nos están patrocinando también a el equipo de las cruces pues pues les agradezco bastante también a a los que están allá en la unión americana que pues por ellos también pues traemos un gran equipo pues de todas maneras el equipo ahí viene pues el fútbol así es pues la verdad cuando nos toca la suerte pues se gana y cuando no pues ni porque uno quisiera pues a veces pierde pero la verdad que el la suerte pues nos tocó al deportivo las cruces a llegar primer lugar por el día de hoy pues todo lo lo lucharon los ocho equipos pero solamente fueron dos los que llegaron a la final y y pues nosotros llegamos a la final pues gracias a dios verdad que todo salió bien y aquí les agradezco también aquí a los organizadores que nos invitaron verdad pues muchas gracias y pues la verdad pues nosotros allí estamos también y una feliz tarde para todos y buen retorno a sus casas verdad y muchas gracias también aquí al al comandante también aquí al mi compa gavilán pues qué gusto también aquí pues porque estuvieron presentes verdad y pues haciendo todo el evento de lo que se llevó por el día de hoy y así muchas gracias por todo y